Tengo una gallina Tengo una gallinota Tengo una gallinota Hola Una gallina Goku, mira Quieto, Goku Se asusta Goku Vamos a saltar a la gallina Quieto Vamos a coger calabacines Aquí tenemos uno Está buenísimo Goku es un calabacín Ahora vamos a recolectar berenjenas Dejaremos aquí Y luego las cogemos Vamos a coger pimientos Ahora por último Vamos a coger guindillas Dejamos aquí también el suelo Son muy guapas Estas guindillas Bueno y aquí vamos a guardar Todo lo que hemos cosechado Hoy Bueno no está mal Como veis Calabacines Las berenjenas Las berenjenas son un poco pequeñas Pero son muy buenas Los pimientos Yo creo que para Con unas patatas Hay más Y tomatito Hacemos un Tumbet Vamos a coger un gallo A ver si podemos Ya está, ya está Ya está Guapo el gallo Guapo ¡Qué guapo es, tío! ¡Me encanta este gallo! ¡Sí, señor! ¡Qué guapo es! ¡Qué cacho cresta que tiene más guapa! Mira los espolones Mira que gigantes son los espolones Tócaselo a las patas Los espolones Mira, mira El de atrás Mira, mira ese ¡Hostia, tío! Y aquí tenemos Bueno Aquí tenemos una paloma Mira que guapa es Una palomita Es una paloma mensajera ¡Qué guapa, tío! Y ahora la vamos a soltar ¡Hasta luego!